vamos a usar estos para los anillos vamos a agarrar 3 vamos a hacer 3 videos trataré de hacerlos lo más rápido posible porque es family moldeable y family moldeable tarda muy poco en su casa entonces lo que voy a hacer es tomar un poco y voy a pegarlo a la base así por sí solo no necesitan un pegamento esto es fácil aquí como vemos así salió está perfecto así podemos pegarlo así podemos pegarlo y vamos a ver de que se sale vamos por el otro este tiene que ser rápido es importante que hagan un poco de fuerza vamos a empezar con el primero que va a ser una flor de leto tenemos que trabajar bastante rápido te recomiendo hacer una que tenga este tipo de puntita un estilete o esto muy bonito un guano de computa podría ser y vamos a tomar un poco de agua vamos a tomar un pochito una pequeña bolita esto es mucho la mitad de esto y vamos a hacer gotitas una gotita dos gotitas lo primero para hacer flores de loto es hacer gotitas porque esas van a ser nuestros pétalos entonces vamos a tomar vamos a aplastarla la separamos y la pegamos así aquí está tomamos otra la aplastamos quitamos y la pegamos tomamos otra aplastamos quitamos y la pegamos y la pegamos y la pegamos no es necesario usar ferramenta el poli moldeable se pega bastante bien sin necesidad de usarlo es importante que lo mantenga todo el tiempo en sus manos para que no se pierda la humedad vamos a hacer más bolitas ya una por una para que no se nos vayan secando vamos a limpiar una gotita vamos a continuar cerrando ok si no tienen estiletes pueden utilizar sus uñas si no un lápiz o un lápizero ahí va quedando más o menos ok vamos a adelantar esto y esto es la primera que va a dar y ahora vamos por la segunda tenemos que agarrar un poquito más de arame y seguir haciendo gotitas todos estos son gotitas y aplastamos con la hume o con nuestro estilete si queda muy boludo de abajo hay que aplastarlo así que quede así en gotita listo listo lo tomamos y lo pegamos y ya que está ahí lo aplastamos para que se pierda un poquito solamente ahí está y seguimos haciendo esta es la primera hilera esta es la segunda ahí está nuestra segunda hilera ya quedó la primera es esta de aquí abajo la segunda es esta el procedimiento el procedimiento es el mismo si quieren utilizar otro material como porcelana fría o acilla polimérica también pueden hacerlo no olviden que a veces tiene que llevar algún tipo de sellador de pegamento el poni moldable no lleva nada entonces por eso se pega solo y vamos a seguir con la espantileta listo le ponemos la primera la segunda y la tercera pueden hacerlo hasta que ya no puede más yo te lo voy a dejar y lo hacemos por último una bolita y la pegamos esto es el mes no necesito pegamento menos ahora lo podemos agarrar y le ponemos un poco y hacerle piquitos y listo le pondremos nuestra flor de lata aquí un poco de textura si tienen un cepillito también pueden darle con un cepillito Ahora vamos a hacer nuestro otro tipo de plush Para esta necesitamos hacer triángulos Y entonces lo que vamos a hacer es Me digo que este debe estar uno Ponemos una superficie que no teman cortar Ponemos un firme Ponemos un lápiz Tienen que apresurarse de cortarlo Porque Recuerden que si está mucho artífice Se seca Entonces sobre la derecha, ando rápido Vengan como rayos Tengan cuidado, si no se separa Tienen de nuevo, cosa que no pasa con Por ejemplo, la búsqueda en la fría Eso se separa de volada Pero este como es con Pues tenemos que tener más paciencia No importa si queda lo extraño Entonces te logremos superarlo Tienes que trabajar muy rápido entonces Voy a presurarnos Comenzamos con el otro No pierdes la humedad Ponemos otro pedazo No pierdes la humedad Mirá Tenés que trabajar muy rápido Tiene que tener fuerza con este Aquí podemos separar mejor Vamos a hacer la cantidad de tíbulos que nosotros queramos conforme a cuantos pétalos queremos que tenga separamos aquí y aquí quiero otros dos lados Voy a poner más Si ponemos Si ponemos Ok Si ponemos que tenga el mismo tamaño hay que medirle un poco al llegue separamos y hacemos una mas guardamos el sabrante recuerden que esto tiene que ser rapido ahora lo que vamos a hacer es juntarlos no en la esta fría porque si no se nos endereza vamos por el siguiente lo que sigue vemos como un rayo y vemos ahora es importante que tengan un hilo a la maña si no tienen un hilo pues vayan y consigan uno que necesitamos que sea hilo no podemos cortarlo con otra cosa si se sienten que se pone un poco dura pongan unas gotitas de agua muy poquitas muy poquitas lo vamos a separar vamos a girar vamos a girar la fíjense que se ve fíjense que se vayan derechas y si no así y ahora es importante que aprieten el final un poquito todo aprieten un poquito Ahora rápido y demás Tengo nuestro hilo y lo ponemos en el medio Miramos nuestro cerebro Una noda de que tiene pareja Hacemos una noda Vamos a la barra Hacemos un centro Ahora lo que vemos es bajar el costo Ahora lo que vemos es bajar el costo Se paró Listo No tienen ahorita más sencilla Se paró Se paró los pétalos Superar, superar, superar A veces es difícil separarlo porque suave es moldable y se pega Lo que podemos hacer es Ponerle un poquito de agua Si te la voy a separar Aunque bueno A veces es complicado porque se vuelve a pegar Entonces yo optaría porque la dejas en así Listo Ahora Vamos a pegar pues Un poco de agua Ahorita 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 Se lo pegamos Si lo pegamos No estoy entrando El separado Lo pegamos No estoy entrando El separado Lo pegamos Tome mucho cuidado Lo pegamos Lo pegamos Las puntas Acomodárselas Se lo ponen esta vez Y Así quedan y así quedan nuestros pequeños colores pueden hacerlas de otros materiales, el procedimiento viene siendo el mismo, solo que también necesitamos pegamentos aquí tengo estas, igual voy a poner el proceso para pintarlas, ya no para hacerlas porque siguen siendo las mismas, solamente que con otros materiales necesitamos pintura, pinceles, sella color, yo utilizo este dos tapitas con agua y un trastecito con agua y un pequeño gotero para ir dividiendo el agua y que no se nos vaya a ensuciar todo lo primero que vamos a hacer es tomar una de nuestras flores, mojar nuestro pincel con agua y después mojarlo en sella color para barnizar toda la figura por fuera y por dentro también para que se le pegue muy bien el color y no se nos vaya a estar pelando el color �2 nos van a meter al seco, y ahora sí es el color de pescado con agua y dos Vamos a quitarlo del color deseado, así que vamos a mezclar varios hasta que quedemos satisfechos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!